Sí, se habla de que siete vehículos quedaron totalmente quemados, marca Honda, con un valor aproximadamente en el mercado local de 450 mil pesos cada vehículo. Haciendo una rápida cuenta, una suma rápida, daría aproximadamente más de dos millones se perdieron en este incendio y este choque de camiones hoy en Ruta 7. Recién hablábamos con nuestra compañera Gabriela Sosa, que tiene mucha información. Ella ha estado trabajando hasta hace minutos allí en el lugar. Bien, bueno, vamos a saludarla entonces. Gabi, ¿cómo estás? Gisela, Sergio, te saluda. ¿Qué tal, Gisela, Sergio? Buenos días. Bueno, les he escuchado atentamente y la verdad que fue un violento choque el de esta mañana, minutos antes de las siete de la mañana en el departamento de Santa Rosa, donde llegaron dos camiones en la Ruta 7. Ocurrió a la altura de la calle Viguet, exactamente en el kilómetro 968. Ambos camiones circulaban en la misma dirección, con dirección oeste. Uno transportaba autos cero kilómetros, nueve unidades específicamente, y el otro de los camiones transportaba aceite comestible. El primero de ellos, el que transportaba los autos, fue alcanzado por las llamas y realmente, bueno, como hablábamos, pérdidas millonarias. Este accidente tuvo lugar esta mañana, minutos antes de las siete de la mañana. Uno de los choferes sufrió en consideración, tuvo que ser trasladado al hospital Perro Patria de San Martín, mientras que el otro fue atendido por profesionales del hospital Arena Razo del departamento de Santa Rosa. Según la información que nos suministraba la policía esta mañana cuando llegábamos al lugar, uno de los camiones, bueno, chocó a otro en la parte de atrás. Este último, como decíamos, transportaba nueve vehículos unidades cero kilómetro, y producto del impacto se incendiaron. Siete de los vehículos quedaron totalmente calcinados, destruidos. Mientras que el primero, que era conducido por Daniel Alejandro Castillo, oriundo de las heras, transportaba aceite. El chofer, bueno, resultó ileso. Estuvo trabajando policías, bomberos, defensa civil en el lugar. Y podemos decir que a esta hora ya la Ruta 7 está habilitada, porque estuvo cortada hasta hace instantes en el trayecto de calle Suárez hasta calle 10. Ahora ya está habilitada y los camiones han quedado con custodia policial hasta que arriben al lugar los seguros de esos camiones para poder retirarlos. También se realizó la limpieza de la calzada. Recordemos que uno de los camiones transportaba aceite y parte del pegamento de las cajas de aceite quedaron distribuidas en la banquina y también en la ruta. Pero ya está despejado, ya se puede circular con precaución por la Ruta 7 a la altura del kilómetro 9.68, donde ocurrió este accidente esta mañana, muy temprano, en el departamento de Santa Rosa. Muchísimas gracias por la información, Gaby. Muy bien, hasta luego.